A ver, contéstame vos. ¿Qué haces? Lucy tendría que estar acá. ¿Qué haces? Me tocas, me tocas y voy a la policía. ¿Qué haces? Me tocas y vas a la policía. ¿Qué haces? Hablándole a Lucy para decirle... Oye, le voy a meter un p***azo que la voy a dejar fuera continuidad. Mira, querida. ¿Qué haces? Vos sos una inconsciente de cuarta... ¿Qué haces? Llamando a Lucy. ¿Qué? Me diste una cachetada y no pediste disculpas jamás. Tú me rescingaste a la vida durante toda mi fecha. Te conseguí una casa. Te invité a posuner con mi hijo. Que no me conseguiste ninguna casa. Si quiero... Mira, me están dejando... Yo voy a la policía. ¿Sabes qué? Yo voy a la policía porque, ¿sabes qué? Negras como vos sobran en esta ciudad para que te vayas bien a tu p***a. Voy a meter a mala luz y si tú eres p***a. Yo con vos no tengo nada que hablar. Voy a meter a mala luz y si tú eres p***a. Pandillera ordinaria de cuarta. Pelionera vulgar. Pornográfica y asquerosa. No me voy a poner a tu nivel. Si tú eres muy p***a. Vuelve a llamar a luz. Yo voy a la policía. A donde te saques p***a, pendeja. Hello, hello. Sí, sí. Hello. Hola, amiga. ¿Sandita? ¿Qué onda? Muy mal. Te cuento que nuestra queridísima amiga Luz Selva me hizo un set up y me dejó en un restaurante esperando que llegue ella y en lugar de venir ella apareció la hija de Remil p***a y su íntima amiga Niurka Marcos a darme p***os. No puedo creer lo que me hizo Luz Selva y que me haya mandado a esta matona a sueldo a c***rme a piñas. Yo me estoy yendo ya a la policía. Te quiero avisar. Ay, Dios. Porque esto no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Pandra Vidal. Te callas, te calmas, respiras. Cuentas hasta 10 y vienes para acá, por favor. Y ten cuidado manejando, ¿ok? Miren qué situación han metido a mi pobre amiga Sandra. Yo tengo que calmarla. Ella no puede ir a ninguna parte. Tiene que venir para mi casa y calmarse. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? Aurorita, ¿cómo has estado? Bien, bien. ¿Y tú? Amiga, ¿cómo estás, Victoria? Qué gusto. ¿Estás? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo has estado? No lo puedo creer, Victoria. Vengo a ver. A Elizabeth Stein. Porque de verdad yo quiero mucho a mi amiga Mayeli. Y a mí me preocupa lo que está pasando con ella. Y si alguien sabe algo, es Elisa. ¿Qué es lo que pasa con Mayeli? Porque me dejaste alarmada. Sí, no, es que además por eso fue que agarré el valor y dije, yo voy a hablar a Elisa y yo tengo que irla a ver porque tú conoces muy bien tanto a Lopillo como a Mayeli. Tú sabes que es mi amiga y la quiero muchísimo. Hemos, de verdad, hemos logrado una amistad hermosísima. Yo no te voy a creer que estás muy preocupada por tu amiga. Ay, hello. No, amiga, di las cosas como son. ¿Por qué siguen tan hipocritonas? Me da gusto que le vaya bien en su trabajo. Como mamá la amo, la veo y digo, qué hermosa familia. Ahí está el detalle, amiga. ¿Qué pasó? Nada, güey. Ella trae pensamientos extraños. Mayeli. Sí, güey. ¿De qué? De Lopillo. Resulta que a últimas fechas de repente se le pierde. Está tan mal al grado que me pidió que la mandara con una terapista. La acompañé un día, la mujer desfasada, diciendo una cantidad de barbarismos. Mayeli no me cree. Si mi comadre Mayeli Rivera se llega a enterar que esta victoria del nopal le anda investigando el calzón a su marido, va a terminar mal. Hola. Lopillo Rivera. Pasa, pasa. ¿Cómo estás? ¿No sabes el placer que me hace recibirte en mi terapia? Gracias. Mucho gusto. Estoy con unos nervios que es que no puedo de verdad de la emoción, no te puedes imaginar. Oye, pasa, por favor, pasa. Lupe y yo finalmente estamos aquí para recibir nuestra terapia. No sé por qué presiento que vamos a salir diferentes. Tu esposa parece ser que tiene unos problemas espantosos, está muy confundida, muy alterada, pero tremendamente alterada. Vino aquí diciendo unas cosas mejor que ni te las nombro, porque la verdad que fue terrible, le pasé muy mal escuchándola. No, no, lo que pasa, mi amor, es que yo vine con Laura a platicarle de las dudas que he tenido. Estaba muy malo, o sea, honestamente, muy malo. Pero es que esta vieja parte de loca, fea, es mentirosa. Mira que decirle esas barbaridades a Lupe... A mí me da pena, me da pena, me da una pena horrible porque una persona como tú, con tanto talento, con tantísimo, sabes, que te mereces todo ese espacio personal, todo ese espacio tuyo propio para poder crear, para poder tener tu momento de inspiración, para hacer cosas tan maravillosas que haces. Que tienes que ser una mujer como ella, que te está absolutamente, sabes, aislando, ¿no? Y que no tienes que tener tu propio espacio, me parece, vamos, me parece una aberración. Pero, pues, no está pasando nada, ¿no? No, Lupe, precisamente a eso vinimos. A ver qué es lo que está pasando. Porque tú algo me estás ocultando y eso no se me va a olvidar. Sí está pasando. Ella piensa que tú estás, que estás ocultándole cosas, que tienes cosas ocultas, que haces viajes ocultos. O sea, ¿es verdad o no? ¿No dijiste esas cosas que dijiste, Mayeli? Yo quiero que me ayudes con algo, amiga, porque fíjate que, mira, como tú sabes, yo trabajo, pues, en esto de la farándula, ¿no? Y mira, no te voy a mentir. En esta revista, que es una revista muy importante, salió que Andrea García estaba en el piso tirada con una sobredosis. ¿Y qué crees que pasó? Que su hija, Carlota, la encontró ahí y le habló al 911. Ya la veía venir. Si alguien sabe del ambiente de la farándula, es Elisa. Y si no lo sabe, lo investiga. Sí te voy a decir algo. Hicimos un viaje, fuimos a un sitio, no sé si tú crees, yo soy una persona muy espiritual. Sedona, no sé si tú sabes, en Arizona, es un sitio que está lleno de vórtices. Vórtices son centros energéticos que te pueden conectar incluso a otras dimensiones. Hay personas que pueden ser más expuestas a que les afecte. En el primer evento que habíamos hecho, conocimos a la chamana y Andrea empezó como, no sé, yo sí la noté como que estaba cansada. Bueno, resulta ser que de ahí Andrea como que se empezó a poner mal y entonces las mujeres estas locas empezaron a decir que se le metió el chamuco. Andrea no está loca. Andrea está siguiendo mi técnica. Cuando la pases mal, tú haces la loca y mira, se arregla todo. Déjame decirte algo y con mucho respeto, amiga. Ahí hay señoras santeras, hay señoras católicas y tienen ahí una que otra bruja. Entonces yo me pregunto, amiga, con todas estas energías, ustedes yendo a este centro que hay energías, meditación, ¿qué pasa cuando todas se juntan y salen los demonios de todas a enfrentarse? Pero yo estoy mintiendo, Mayeri, yo estoy mintiendo. Lo que yo le he dicho, que tú no has dicho que tú piensas que él tiene, que te está ocultando cosas, que tiene algo secreto y que se va a viajes y que no sabes dónde va, ¿que no me dijiste eso? Sí. Ahora quedo yo de mentirosa, venga ya, hombre, por favor. No, no dije que eran viajes secretos, te dije que sentía que me estaba ocultando algo. Tengo que admitir que me equivoqué al venir con esta terapeuta loca. Pero la verdad es eso de los viajecitos y de las mentiritas no se me va a pasar así de fácil. Mayeli, no te lo lleves, por favor, te lo pido. Que esta mujer está mal, te lo juro, la que necesita ayuda. Gracias. Con permiso, señora. Mayeli, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué te lo llevas? Hasta luego. Pandillera esta, candurida. Amiguita, te digo, esta mina la tengo que meter presa. Dios mío. ¿Cómo se cree? ¿Cómo se cree esta hija de Remi, p***, me va a venir a mí a dar una bofetada de esa forma? Primera vez en mi vida que yo veo a mi amiga Sandra tan alterada. Que se calme, que se calme. Yo sé que lo que pasó fue terrible, pero cálmate, amiga, por favor. O sea, esa es ella. Esta mina tiene que ir presa. La quiero fuera de Estados Unidos. Que la demanden por estar ilegal. No lo voy a permitir. Amiga mía, cálmate. Mujeres criminales, peleoneras profesionales como esa no deben existir en esta ciudad. Yo lo sé. Y mucho menos en este país. Este es un país de gente decente que trabaja como nosotras. La próxima vez que la vea la voy a reventar y vas a ver bien quién es Sandra Vidal. Es una p***. Oye, mirá, mirá cómo me hizo, me hizo mi a**. Salve, me salva, mirá. Oh my God. Mirá cómo estoy. Mirame, mirame, mirame. Ay, Dios mío. Reboleó patada, me dio un bollo. Esto es demasiado. Yo soy una madre y una mujer decente. No tengo por qué aguantar cosas y agresiones físicas. Me dio una piña que me hizo un a**. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué a** le dije que me iba la policía? ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¿La golpeaste de vuelta? Por supuesto que no. Qué bueno. Ni hurcatrapos. Tú golpeaste a mi amiga. Ahora yo voy por ti. La culpable es Lucelva. Es. Estoy de acuerdo. Es Lucy y no lo puedo entender. Es Lucelva, ¿sabes por qué? Porque como hoy, entrando a mi oficina, me dijo, cuando yo estaba entrando a la oficina, me dice, ok, Sandra, te voy a pasar la dirección de donde quiero encontrarme con vos en el restaurante, me voy a encontrar y tenemos que hablar. Y en lugar, que yo como una pelotuda me voy a hablar con Lucelva, en lugar de ella aparece esta matona. ¿En qué te estás metiendo, Lucelva Manzur? ¿Por qué me hiciste esta redada? ¿Por qué me hiciste una cosa así? Este diablo, porque estaba con una cara que parecía que estaba, no sé, borracha, tratando, es más, dio la patada, parecía que estaba borracha. Carajo, atiéndeme. Grita todo lo que tú quieras ahora. Desahoga todo lo que puedas y sácalo de ti. Yo no voy a gritar. No te vas a gritar. No te vas a gritar. Esta es tu casa. Yo me voy a la policía. ¡No! ¡Sandra! 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 ¡No voy a denunciar a esta criminal! ¡Sandra, no! ¡Porque estas minas hay que matarlas! ¡Hay que sacarlas de acá! ¡Sandra, por Dios! ¡No, me voy de la policía! ¡Basta! ¿Qué voy a hacer acá? ¡Sandra, no! ¡Ay, Dios mío, Sandra, pobrecita! Estoy tan preocupada. No, 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 ella no puede ir a ninguna parte. Capaz que tenga un accidente o le pase algo por ahí, por la barrabasada de Lucelva. Ten. Lo que le pasa a Niurka contigo y conmigo es que se sienta amedrentada, porque en primer lugar, mide un metro de estatura. En segundo lugar, está arrugada y tiene unas extensiones que le sacan de aquí. Me explico. En tercer lugar, no ha hecho nada con su vida. Se ha p***o en medio de Televisa, ¿me entiendes? Y no ha hecho nada con su vida. Está pidiéndole agua por señas. Eso es lo que le sucede. Entiéndela, por favor. Es digna de lástima. Sí, pero no tiene derecho a venir a pegarme a mí. ¿Eh? No tiene derecho a venir a pegarme a mí. Lo tiene. Ninguno lo tiene y me emp***a. Y me emp***a. Y de ella lo espero. Pero de Lucelva, no. Dani, quédate aquí, papi. Por cualquier cosa, objeto o gárgola que veas aparecer, grita inmediatamente, ¿ok? Vine a ver a Lucy para contarle lo que pasó. No quiero chisme ni nada. Me la p***o y bien. Hashtag madriza, por c***o. Yo contesto, Lucrecia. Oye, ¿pero qué pasó? Te hablo y te hablo y tú nada. Te estuve llamé toda la noche. Ve tu celular. He estado casi sin dormir. No tengo noticias de Nurka ni de Sandra. Me arrepiento de lo que he hecho porque yo no resuelvo las cosas de esta manera. Primero te quiero dar una explicación de por qué no te contesté. Después de lo que pasó, me encapsulé. Me encapsulé, me encapsulé y entro en estado de... Y lo sabes. Y mejor no hablo con nadie. Porque si hablo es peor. ¿Me entiendes? Nada. Lo que tenía que pasar. Que no para de hablar como una estúpida gallina. Caca, caca. Y ya yo empecé a sentir que como a nadie deja hablar, a mí tampoco me iba a dejar hablar. Y le caí a p***o. Le caí a p***o a patadas, pellizcos, le viré los dedos, le metí un bofetón. No sé en qué orden, pero se lo hice todo. ¿Le pegaste? Hasta el c***o. No le pegué una pata por c***o que no me dio la espalda, fíjate. No lo puedo creer. Me acabas de meter en un gran problema por tu agresividad. Yo tengo ya tiempo que le quiero dar su c***o porque se lo merece. Pero yo a eso no voy a llegar, Nurka. Te lo dije. Fui muy clara contigo. Y yo te dije que no iba a pasar. Escúchame, ¿sí? Volviste a traer la falta de paz en mi vida, en mi momento. Porque ahora esa mujer... ¿En tu vida? Sí, porque esa mujer está pensando que yo te mandé. Pero ella no pertenece a tu vida, no digas eso. No, eres una amiga. No es amiga quien te agrede. No es amiga quien se mete en tu casa y j***a a tus hijas, la gritonea, la mangolea y además en tu ausencia. Ahora, te voy a pedir un favor. Tenemos que ir tú y yo a casa de Sandra o a la oficina o a la casa de locos donde esté. ¿Pero cómo tú crees que yo voy a ir a casa de Sandra, mi hijita, después que le vamos a buscar? La metí un patadón. Te volaste como una cafetera. Eso no va a pasar. ¿Cómo tú crees? Piénsalo, imagínatelo. ¡Veme! Llegar a casa de Sandra después que ayer le doblé los dedos hasta atrás. Y se los vuelves a doblar, pero con la boca, no físicamente, no con tus manos. Ay, pero si te va a quedar rico, Senti. Te voy a decir una cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con todas nosotras? ¿Qué está pasando con Andrea? ¿No te das cuenta? Pues que estamos obligándonos. Estamos obligándonos a ser amigas. Y no puede la fuerza ni los zapatos. No nos podemos obligar. Te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar algo. Lo que yo quiero que sepan es que yo no tuve nada que ver con esto. Fue Niurka la que decidió golpear. ¿Por qué? No, en la guerra del mundo. Aunque no nos llevemos, no que dice que estemos que estar agrediéndonos. No me diga eso. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Eso es chisme de farándula. Yo he sido la mujer más buleada, difamada y joder por la revista. Yo esa joder no la compro. Aquí, aquí, ¿qué dice? La hija la encontró drogada en el piso, se la llevaron. Ella nos necesita. Yo sé, mira, tú sabes que yo no tengo la mejor relación con Andrea. Y ahorita, yo creo que con Sandra. Pero ella necesita de nosotras. Hablamos de que tú tienes una idea para ayudar a Andrea. Pero como Andrea es más amiga tuya, a ti sí te va a hacer caso. A mí no. Lo que hace una por las amigas, caballero. Yo creo que la que estoy perdiendo mi centro ahora soy yo. Mejor agarra tu cartera y vámonos. Vente. ¿Ya de una vez? No, vámonos, vámonos. Ni una frutica me va a invitar, ni nada. Nada. Oye, pero qué tacaña eres. ¿De qué va la cosa, Robert? ¿Qué es esto, por Dios? Espero que te haya quedado claro de la última vez que tú no tomas decisiones solito, ¿ah? A ver, calma, calma, calma. Because of what happened with the other land, the St. Andreas thing, I thought it would be good to take the initiative and go ahead and just find something that we can build on. ¿Checaste cómo está aquí la situación? Sí. ¿Did you make a geological report? Sí, it has everything. Igual, ¿no estás viendo que no es plano? Cristian dijo que necesitamos una superficie plana para los containers. Mira, come here. Mira, this area right here. Ay, 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 wait. Cuidado, cuidado. Mira, right here, aquí. Aquí. La casa. Aquí. Ay, no. Ay, pero Robert, ¿qué no sientes? Mira, es una vibra tan fea la de este sitio que no, no, aquí no vamos a poner ninguna casa, ¿eh? Listen, you, if you want something, you have to tell me what you want. Like I told you I wanted a Black Hummer and you got me a little toy. You know, I feel like a little high school kid driving that car. ¿What? Ay, no, Robert, esa sí ya no, esa sí no te la compro. Todavía después de todo este tiempo te vas a seguir quejando por lo del coche. ¿Really? Bien que andas feliz de la vida paseándote ya de un lado a otro, ¿no? Te lleva y te trae. That's what matters. Ningún tipo de bronca con esta mujer. Acuérdate que estamos en su casa, mami. ¿Quién es? Lucelva. Necesito hablar contigo. ¿Qué haces acá? Necesito hablar contigo. ¿Qué haces acá? Mi miedo es que Sandra siempre malinterprete las cosas. Después se enoja y empieza a gritar. Lo mismo te digo yo. ¿Qué hacías en casa de mis hijas? ¿Qué haces en la casa de tus hijas? ¿Sabes qué hacía en la casa de tus hijas? Estaba cuidando, protegiendo a tus hijas. No estabas cuidando, protegiendo. Estaba protegiendo a tus hijas. ¿Y qué haces acá con esta pelotuda pelionera que viene? Salí de mi casa. Te vas de acá. Te vas de acá. Fuera de acá. ¿Sabes a qué vino Nica? ¿Te vas de acá? ¿Sabes a qué vino Nica? Mira, vos sos una falsa. Vos sos una falsa igual que Nica. Habla. No soy así mi amistad verdadera a esta mujer. Si hay una cosa que se ha venido, que es donde dar los escándalos y los p***os. Y en casa ajena. No es. Te dije que no era buena idea venir a su casa. No, espérame. Yo la traje. ¿Quién te crees que sos vos que me dejas hablar? No, no. ¿Sabes por qué no voy a hablar? Porque ¿quién te crees que sos vos para venir a pegar gritos de que vas a pegar a la gente? Yo estaba protegiéndote a vos. Ni hurca a tus hijas. Tú no estabas protegiendo a mis hijas. Estuve protegiendo a tus hijas. No es cierto. Porque tengo sobrina. ¿Sabes qué? No es cierto. Le decís a tu amiga. Sos una desagradecida. Me preocupo sinceramente por sus hijas, cosa que no hace su amiguita ni hurca. Y me viene a decir que se siente invadida. Qué horror. Me llamaste a México a insultarme. ¿Cómo me pongo? Ese es tu problema. Yo nunca dije que eras mala madre. ¿Cuándo? Nunca dije que eras mala madre ni lo insuñé. Y fui a ver a tus hijas para ver si necesitaban algo. A mí no me sorprende que andes con las otras. Además, a Lucelva, una vieja se va de paseo y deja a sus hijas solas. No, no. Yo lo único que dije fue... No sabes lo que me costó irme a México. No sabes lo que me costó. O sea, ahora me estás gritando vos a mí en mi casa. Ya Sandra se pasó de castaño oscuro. ¿Quién es ella para meterse en mi propiedad sin mi consentimiento? Eso no lo permito. ¡Invadíse mi espacio! ¡No es invadir tu espacio! Fui y les golpeé la puerta y les dije, quiero saber cómo están. ¿Necesitan algo? Acá está mi tarjeta, llámenme. Y soy todo lo que hice. ¿Cuántos te mintieron? ¿Tus hijas te mintieron? Mis hijas no mienten. ¿Sabes qué? Atenas no mienten. Tus hijas a todos si no te dijeron eso, mintieron. ¿Cuándo me hablaste para decirme, Lucelva, dime en qué te puedo ayudar? Jamás hiciste eso, Sandra. Jamás. Sos una desagradecida, Lucelva. Llamaste a México. Sos una desagradecida. Llamaste atacando. Lamento que estés tan desagradecida. Por tu desgracia, tuve el teléfono en espíritu, para tu desgracia, no para la mía. No, no fue tu desgracia, fue un setup que vos me hiciste. ¿Sabes qué? Y lo peor de todo es lo que hiciste ayer. Me das la dirección de un lugar que ni siquiera te aparece si la mandas a miurca. A que vengan a enderezarme la cabeza de un p***o. ¿Pero quién es la ley o el orden de esta mujer? Eso yo no lo mandé. Por favor. ¿Pero por qué? ¿Cómo suponía la dirección? ¿Cómo suponía la dirección? La que te dio en tu madre, pendeja. ¡Ándate, p***a, tu madre, petiza fea! Prostituta, rájale acá. Ay, prostituta, la que busca a hombres por dinero. Corre, corre, que te voy a dar un p***o, que te voy a cambiar hasta el acento. Súbete, te dije que era mala idea, súbete. ¿Sabes qué, Lucelva? No, me seguís acusando. Súbete, Lucelva. Lamento, Lucelva, me seguís acusando hasta recién. Tienes una amiga que necesita tu ayuda, se llama Andrea. Me seguís acusando que invadí tu casa. No me llamaste para pedir... Ni siquiera me estás acusando de que yo invadí a tu casa. ¿Cómo puede ser así? ¿Cuándo me dijiste, Lucel, en qué te puedo ayudar? Es lo que me dijiste recién. Me atacaste, me echaste, me echaste, me echaste. ¿Sabes qué? Ya veo que te han lavado el cerebro demasiado. El cerebro lo tienes lavado tú por sí, sí. ¿No será que a vos te lavó el cerebro niurka y te lo llenó de brujerías y de basuras y maliciones? Te dejo porque realmente no sé qué universidad tuviste tú, pero no la mía. Tú no puedes aparecerte, amiga mía, en la casa ajena a reclamar nada. ¿Cómo tú vas a ir a casa de la gente a hacerla de pedo? ¿Tú estás loca? Si aquí la loca soy yo. ¿Por qué tú crees que en la puerta de su casa yo me hice bolita? Respóndemelo. ¿Por qué no lo vas a volver a hacer? ¡No! Le rompo su madre otra vez. No, pero no, porque no lo vas a hacer. Listen to me, porque estoy en su casa y si yo en la puerta de su casa me la madreo, voy pa' bote. ¿Entiende, pendeja? Cabrona. Esta tiendita me encanta porque la señora es su taller y ella diseña. Está bonito. Y tú le puedes pedir que te haga. Lo que tú quieras, así custom made. Oye, bueno, ¿y no me has contado nada de cómo te fue con la roña? ¿Ahora sí se comportó como realmente es? Está más loca de lo que pensé. Yo te dije, güey. Victoria tenía razón. Esta mujer está loca y lo que sigue. Pues yo pensé que... Que en la buena onda del día estaba borracha. Claro, súper bien. ¿Borracha o empastillada? Y luego me dijo, te traje a mi esposo y dice, ¡Lupillo! Ok, cierro la puerta, Mayel. Y me paso, güey. Y luego yo me quedé. ¿Cómo hizo conmigo? ¿Y sabes qué le dijo a Lupe? Le dijo, tu mujer vino a hablar de la mierda y media de ti. Amigui, odio decir que te lo dije, pero te lo dije. Esa roña en decadencia. Es bipolar. Ahí está. Pero entonces, a ver, Lupe y yo no se espantó, no se nos... No se nos puso... No, no, no. Porque yo te juro, yo no te quería llevar con esa vieja loca porque yo sabía que algo te iba a hacer. Lupe es una persona muy comprensiva, güey. O sea, es muy entendido, dice, ok, no es muy dramático, ¿sí me entiendes? Entonces, él nomás estaba así. El caso es que le dije, ¿sabes qué? Definitivamente no creo que este sea el momento correcto. Güey, no es para ninguna terapeuta ni ningún tipo de esas cosas. Así no se soluciona. Quiero hablar con Lucelva para que me lo cuente todo como va. No quiero saber de ella, ¿eh? Porque si eso que le hizo a Sandra es de amiga, óyeme, yo no quiero saber qué le hace a las enemigas. ¿Sí, sí? Hola, Lucy. Hola, sí, sí, ¿cómo estás? Fíjate que no muy bien, oye. Estoy sumamente enojada contigo. ¿Te puedo ver? Sí, me imagino y creo que sé de lo que se trata, pero sí, claro que sí. Sí, hay mil cosas que tengo que aclarar contigo, ¿sabes? Están pasando cosas que no me tienen nada contenta y tengo que verte urgentemente. Te voy a mandar un mensaje de texto, porfa. Si puede, nos vemos hoy, ¿no? Sí, por favor. Y agradezco que hagas el tiempo porque yo también quiero hablar contigo sobre esto. Vale. Ok. Ahí te veo. Bye, bye. Cállate que te cuento que el Robert también anda bien raro, ¿qué? El otro día me llevó sin que yo supiera a ver un terreno. Ya ves que andamos buscando para poner la casa porque el que íbamos a comprar, pobre Robert, por ahorrar, según él, el que encontró era el que estaba en la falla de San Andrés. Entonces me llevó a otro que nada que ver, amiga, ¿no? Estaba horrible. Pero ese terreno está espantoso. ¿A quién se le ocurre querer comprar ahí, por favor? No. Si tanto se ha quejado que le escogí el coche sin incluirlo, ¿por qué está haciendo lo mismo? ¿Te está escogiendo algo sin que tú lo escojas? Me llevó como diciéndome este es el terreno donde vamos a hacer la casa y dije, a ver, no, 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 no. Y entonces me salió con que y además ya no quiero que me sigas discutiendo porque estoy a punto de arrepentirme de... Y ahí se quedó, güey. Y se fue caminando yo, ¿de qué? ¿De qué? Robert, Robert, Robert. ¿Será arrepentirse de estar contigo? Ay, no, no creo, güey. Ah, no, 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 no. ¿Arrepentirse de estar conmigo? No, amiga, eso. Pero ni en sus sueños. Vamos a hacer mi amiga y yo dos nada más. ¿Dos? ¿Ahí está bien? Sí. Perfecto. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Gracias. Hola de nuevo. Ay, Lucy, Lucy. Yo voy a ver qué es lo que me dice Luzelva. Que haya citado a Sandra en un lugar y haya mandado a Niurka en el suyo. Oye, eso ya es cosa de pandilleros. ¿Qué te platicó Sandra a ti? Para que tú me hagas llamado así, enojada, como que hice algo que las humillé, las afecté, los... Mira, yo te estoy llamando para saber qué fue lo que pasó. A mí Sandra me contó que ella se iba a ver contigo en un restaurante y que llegó a Niurka Marcos y la agredió físicamente. Quiero que le quede muy claro a Sandra que yo no mandé a nadie a que la golpeara. Yo soy una mujer decente. Cuando yo me doy cuenta que Niurka le pegó a Sandra que estaba en mi casa, yo le tuve que suplicar que fuéramos a casa de Sandra. Suplicar. Ella decía, no, ella no quería. ¿Niurka a casa de Sandra? La tuve que llevar, sí. ¿Tú llevaste a Niurka a casa de Sandra? Y casi arrastrándome. Oh, my God. Ahora, a mí me parece que yo tengo que intervenir. Te pido que por favor te hables con Sandra porque a ti sí te escucha. Conmigo no deja de hablar. Permítame. Yo le voy a marcar y le voy a decir que venga para acá. Yo quiero arreglar esto, pero lo que tú hiciste no tiene justificación. ¿Qué tiene que ver Abuela Niurka con todo esto? Hola. Amiguita. Tengo que contártelo. Fue algo horrible. Vino Luzelva a mi casa con Niurka Marcos. ¿Lo puedes creer? Fue espantoso. Ya lo sé todo. De hecho, estoy sentada aquí con Lucy que me contó su versión de los hechos y yo creo que ustedes dos que son mis amigas. Escúchame un segundo. Estoy sentada con Lucy acá. Por favor, vente. Porque ustedes dos que son mis amigas del alma las dos tienen que aclarar mil cosas. No pienso ir. Comé vos tranquila con ella que yo no pienso ir a sentarme con Luzelva pero ni a palos. Eso es lo único que sabe hacer Niurka trapos en su vida. Envolver a la gente. Ponerla en contra de otras personas. Vente para acá. Hay mil cosas que aclarar. Aclaramos todo y Sam se acabó. Ok, voy para allá. Conste que voy por vos que sos mi amiga. Lo sé. Ok. Bye. Bye. De eso a encontrarte en persona con una persona que tú sabes que es tu enemiga. Vamos. Hello. Así que ahora tenés un pelo nuevo y por eso porque te pagan un pelo nuevo te vendiste tan barata. Por favor, Lucy, te podrías haber cotizado un poco más alto. Mira, Sandra, cállate porque no me gustan tus ofensas. A mí no me hace falta que me paguen nada. Esa eres tú. ¿Cómo me hiciste un serata así? No entiendo cómo me pones a mí en un restaurante que yo voy a verte a vos así que venga mi peor enemiga que me quiere c***ar a p***os. Te voy a decir la verdad. Yo creo que no lo hizo con esa intención. ¿Por qué? Porque ella es amiga de Newrka, es amiga tuya, es amiga mía. Creo que lo hizo con la gente de juntarse. Lo que pasa es que Newrka le prometió que no te iba a golpear y te golpeó. Moraleja, no se puede creer en la palabra de Newrka. Yo no sé si creer en esto. Es como después de todo lo que me ha hecho ya no quiero recibir más daño. Cuando yo llegué a tu casa con Newrka yo necesitaba que tú escucharas de mi boca enfrente de ella que eso no fue cosa planeada por mí. Cuando yo acepté que Newrka estuviera contigo en el restaurante yo le fui muy clara cero golpes. Estoy contra de los golpes. Yo también. La razón también porque Newrka aceptó ir a tu casa aparte para que tú escucharas que yo no tuve nada que ver con eso porque yo necesito que todas nos reunamos a hacer una intervención para Andrea. Andrea está enferma y tiene algo muy raro en su cabeza y creo que hay que ayudarla antes de que pase una desgracia. Yo pienso que la mejor idea para poder ayudar a Andrea sería reunirnos todas, todas, no nada más nosotras tres, todas. Pero tiene que ser en casa de Newrka. Te voy a decir que en casa de Newrka. ¿Por qué? ¡Qué absurdo! Hasta te perdono que me hayas mandado a Newrka que me c*** palos. ¿Pero que me lleves a su casa? ¿Pero vos te comiste algún diurético exótico o qué? Yo no pinto nada en casa de Newrka. ¿Qué piensas ir a la casa de Newrka? ¿Qué ridiculeces están en el mundo? ¿Qué yo voy a decir que yo voy a atrever a ir a aguantar a otra madreada? ¿Vos me vas a prometer que esta loca chiflada no me va a otra vez a madrear? Yo no tengo ganas. Si yo entro a su casa y hay una bronca la culpable soy yo porque es su casa y no la mía. ¿No sabes qué? Yo tengo un hijo al que me debo y quiero que me vea mi carita hermosa todas las noches. Yo no quiero ir ahí porque esta loca chiflada me va a c*** a palos otra vez y esta vez va a tener quizás más suerte. Si sigues así a tas, 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 tas. No, no, no. Hasta yo te voy a c*** a palos. Pero esta se cree que yo soy un perro perdido para que me estén c*** a cascotazos. No, Luzelva. Yo seré buena pero no pelotuda. Si yo voy, Luzelva va a ser con la única condición de que vos me des... Tu palabra de amiga porque yo sí creo en mi amiga Luzelva Manzur sin las extensiones compradas por New York. Que vos me des tu palabra de mujer de que esa mujer no me va a tocar otra vez la cara ni me va a querer agredir. ¿Me das esa palabra? Yo te doy mi palabra que si tú vas con la intención, la intención que yo les estoy diciendo no va a pasar nada de eso. Eso yo te doy mi palabra. Ella no lo puede garantizar porque te dio su palabra de que no le iban a agredir y te agredió. No obstante, yo creo que debemos ir por Andrea. Sí, sí van a ir por favor. Tiene que ir. Por Andrea, por Andrea o lo que sea, pero no en la casa de New York. Creo que debemos ir por Andrea porque la vi súper mal. Ella no se recuerda de nada de lo que pasó en Sedona. Ella está mal. Andrea no sabe que ella está loca. Cucu. Como todos los locos, ella es la última en que enterarse. Yo voy por Andrea. Gracias. Yo también. Con mil términos, ¿eh? A la primera que me hagan me largo, no la aguanto ni una. Yo también. Yo voy por Andrea para aconsejarle lo que yo pienso que ella se tiene que hacer y lo voy a hacer y se lo voy a decir de frente. Y antes me voy a proteger. ¿Ok? Muy bien.